sería muy importante para nosotros la competencia que pueda haber teniendo competencia atrás o que esté jugando siempre uno da lo mejor de sí en las prácticas en los pocos minutos que le puede tocar también así que sería muy importante eso sería muy importante tener más competencia todavía y más todavía en mi posición que en mi posición si te pones a pensar bien prácticamente somos dos y uno más de la 20 y sí porque sí necesitamos esa competencia digamos y bueno porque van a venir digamos partidos muy difíciles y partidos corridos y bueno creo que mi compadre Cata y yo ya estamos un poquito viejos así que no creo que aguantemos todo